...tercer encuentro de la canción infantil latinoamericana, pero les he interrumpido. ¿Quieren seguir ensayando? Sigan nomás, a ver si le regalamos un poquito de música a los televidentes. Después nos vamos a charlar un poquito, pero adelante, ¿eh? Y mientras tengo esa música de fondo, voy a charlar un poquito, porque este auditorio, este, como tantos otros lugares, Hernán, ¿sí? Me van a estar copados de música, que ya les adelantamos algo cuando fue el Momusi. Tengo también mucha música, muchos artistas por aquí a mi lado. Coqui, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Contame un poquito que se viene un encuentro grande, un movidón impresionante de muchos artistas a nivel país, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos porque es un encuentro latinoamericano y caribeño de la canción infantil. El 13 de encuentro que se realiza este año en Argentina. Así que estamos felices, todos los músicos movilizados preparándonos para recibir a una cantidad impresionante de artistas que vienen de México, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay. Así que, bueno, la verdad que muy, muy contentos entre el 6 y el 15 de octubre. Bueno, seguramente lo vamos a recordar más cerca de la fecha, pero contame un poco porque, a ver, empieza la movida en Córdoba, como en otros puntos del interior del país. Después llevan todos los músicos para hacia Buenos Aires, como que a hacer un poco centro, pero empieza en muchas sedes, ¿no? Sí, en realidad es la primera vez que logramos. Este encuentro se realiza cada dos años en un país diferente de Latinoamérica. A punto, convocados los músicos que nos dedicamos a la música, a la canción infantil, digamos, nos reunimos para compartir nuestras experiencias, nuestros trabajos, nuestros avances, nuestras nuevas producciones. Y este año hemos logrado que el encuentro tenga una característica totalmente federal. Se realiza en 14 ciudades o sedes simultáneas entre el 6 y el 10 de octubre. Por eso Córdoba es una de las sedes y realmente es una de las sedes principales, porque es uno de los lugares que más grupos va a recibir del exterior. Bueno, al televidente que está mirando en Córdoba, bueno, aquel que se quiere ir a otra provincia, está bueno también, pero bueno, después en todo caso le damos la dirección de la página, ¿no? Porque son 13 localidades más que hay que repasar. Pero bueno, aquí en Córdoba, ¿cuáles son los escenarios que se van a ver invadidos de esto? ¿Qué horarios van a tener? ¿Cómo va a ser la entrada? Contame un poquito esa data que es muy interesante y que la vamos a volver a repasar más cerca de la fecha. Bueno, mira, principalmente tenemos dos aspectos. Un aspecto académico, porque hay una parte de formación para toda la gente que trabaja con la música para la infancia, de educadores, músicos, actores, animadores culturales, gente que trabaja en general con la infancia, está convocada a una instancia académica que además tiene puntaje oficial, tanto para los docentes municipales como para los docentes provinciales. Y este se realiza en el Instituto Cipoli. Allí se realiza desde el día viernes, sábado y domingo, con una gran cantidad de talleres, mesas redondas, exposición de experiencias, conferencias. Y el día viernes hacemos la apertura de este encuentro en la Ciudad de las Artes. ¿Viernes 6? El viernes 6 es en la Ciudad de las Artes, bueno, con dos invitados de lujo. Tenemos que contarles que va a haber una conferencia a cargo de Beba Raspo, una educadora villamariense, cordobesa, radicada en Buenos Aires hace muchos años, pero representante de lo que es el inicio de la canción infantil aquí en Argentina y sumamente vinculada a la educación musical en todas sus áreas. Ella va a dar una conferencia donde vincula la canción infantil con la educación. El colectivo de Moa Music, que está integrado por todo el grupo que vos estás compartiendo también musicalmente aquí, vamos a hacer un homenaje musical a un querido compositor que también tenía una faceta infantil, que es Jorge Marciali, que nos ha dejado hace poco. Entonces vamos a hacer un homenaje musical con las canciones más representativas de Jorge Marciali. Y el cierre de esta apertura la va a dar Luis Pesetti, que va a estar acompañándonos, también cantando, jugando, compartiendo toda la magia que él suele desplegar en el escenario para niños y grandes. Preséntame un toquecito, la gente, porque yo recién dije piedra, papel y tijera, los muchachos que tenemos acá, los multiorquestas, ¿quiénes son? La música los amontona. Totalmente, bueno, ellos, preséntame, los muchachos son... Guillermo Bonaparte, soy músico, junto con el Pico Bustamante, Pico Fernández, que por labores de colegio no puede venir. Bueno, estamos acá en esta moda hermosísima, a las corridas y con todo el tronado. Muchísimas gracias. Y me tengo que ir, si o si me están pidiendo desde el estudio, así que nos vamos a ir con las chicas de... Abriendo Rondas. Abriendo Rondas, los dejo con la música de Abriendo Rondas. Todos invitados al décimo tercer encuentro de la canción infantil latinoamericana. Quedan ustedes, chicos. Son fotos de mi casuela, no sirven para comer, sirven para la piuguita que lo sabe con por...